Hola amigos del canal Random, habéis pedido este vídeo infinidad de veces en los comentarios, pero si queréis ver los anteriores de la Marvel, pausad el vídeo y pinchad aquí. Hoy hablaremos de... Avengers Endgame. ¡Dentro vídeo! Tony Stark pasa el tiempo con Nebula dentro de una nave que va a la deriva y graba un mensaje para Pepper despidiéndose de ella, ya que se están quedando sin oxígeno. Casualmente aparece Capitana Marvel, que no sabemos qué anda haciendo allí ni cómo los encontró, y los lleva directamente a la Tierra. Lo que no sé es cómo consiguió llevarlos tan rápido, ya que recordemos que estaban a punto de quedarse sin oxígeno y muy cercano estaban. Una vez con sus compañeros, Tony se pone a hablar con ellos y tira un plato porque la cuchara cambió entre plano y plano. Localizan el planeta donde se encuentra Thanos, así que el siguiente paso es ir allí, derrotarlo y traer a todos los desaparecidos de vuelta. ¿Qué podría salir mal? Total, que se van en la nave y todos llevan el cinturón de seguridad menos Thor. ¿Por qué? ¡Si aún no está gordo! Thanos estaba preparando una sopita de verduras, pero llega Thor y le corta el brazo. Resulta que las gemas no están, ya que las ha destruido. Banner le pide explicaciones al calvo malvado, mientras Máquina de Guerra y la Capitana Marvel le inmovilizan. Pero cuando le empuja... ¡Está libre! ¿No lo teníais inmovilizado? A Thor se le va a la cabeza y deja a Thanos sin la suya. Así que como no hay nada que hacer, damos un salto de 5 años. En San Francisco, una rata casualmente es capaz de activar el dispositivo que trae de vuelta a Scott Lang. Pero, ¿alguien apagaría la máquina en su día, no? Es decir, la rata no solamente ha encendido la máquina, sino que ha traído al Hombre Hormiga al presente. ¡Qué lista, no! ¿Y por qué se lleva un carrito cuando podría haberse ido con su furgoneta? ¿Y desaparecieron el 100% de los basureros, o qué? ¿Qué pasa? ¿Tanos no quería un mundo superpoblado, pero lo quería lleno de mierda, o cómo va esto? Más tarde va a visitar a su hija, la cual sigue viva, pero vemos que se ha olvidado de su carrito. Por último va al cuartel de los Vengadores y... ¡Sorpresa! Ahora sí tiene la furgoneta. Scott le explica al Capitán América y a la Viuda Negra lo que le ha ocurrido y abre la posibilidad de viajar al mundo cuántico de forma similar a un viaje en el tiempo. La explicación la realiza mientras se come un sándwich que desaparece de su mano derecha. Pero vayamos ahora a la casa del bosque de Tony Stark, el cual tiene una hija que juega con un casco que vale millones de dólares. Aunque... bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Tony tiene un peluche en la mano y luego está en el suelo. ¡Realismo! Scott habla con Tony, pero además de no tomarle en serio, les manda a paseo. Así que tendrán que buscar a alguien tan inteligente como él. Y la respuesta es Banner, el cual anda tomando un aperitivo y parte esta fajita de salchichas. Pero luego está sin cortar. Y de nuevo vuelve a estar partida en dos. Tony Stark comienza a investigar y descubre que lo que le había contado Scott acerca de viajar por el tiempo es posible. Banner hace una serie de ajustes y activa la máquina, pero en lugar de viajar en el tiempo, rejuvenece a Scott, el cual se ha convertido en el hijo. Que por cierto, si aún no viste el vídeo de errores, pincha aquí arriba. Como Tony sabía que Banner iba a meter la pata, llega al cuartel y además de dárselas de listo, le entrega al capitán un escudo. Mientras tanto, Scott intenta comerse un taco, pero el aterrizaje de la nave le interrumpe y le tira el vaso, el cual vemos levantado en el reflejo y posteriormente en el suelo. Como Scott es un poco parguela, Banner le regala dos tacos y volvemos a ver el vaso levantado otra vez. Banner y Rocket se dirigen a Nueva Asgard en busca de Thor, el cual se entretiene amenazando a niños rata en el Fortnite y bebiendo botellines de cerveza que cambian de mano pues porque sí. Mientras tanto, Viuda Negra recluta a Ojo de Halcón, que andaba matando a Yakuzas Random. Por cierto, ¿qué pasó con el dispositivo de su tobillo? ¿Ya cumplió la condena? Por lo visto, cambiar el pasado no hará que cambie automáticamente el presente, así que el plan es encontrar las gemas del infinito y luego devolverlas para que no se creen líneas temporales alternativas. Así que, amigos de Regreso al Futuro, no os habéis engañado. Los Vengadores trazan un plan para determinar la fecha y el lugar al que viajarán para poder llevarse cada una de las gemas. Una vez decidido, van a buscarlas. Nueva York, 2012. La ciudad está siendo atacada por los Chitauri, así que Banner aprovecha para pedirle la gema a la calva malvada, que es el personaje que nos han puesto para explicar lo de las líneas temporales. Al mismo tiempo, Tony recibe un golpe cuando se llevaba el tesseracto y Loki escapa. Hombre, no sé. ¿Llevan algo tan importante y peligroso en un maletín que se abre con un golpe? ¿En serio? Se suponía que el plan era llevarse las gemas y devolverlas al mismo lugar después de haberlas usado. Pero entonces, ¿qué pasa con este tesseracto que se ha llevado Loki? Se acaba de crear una nueva línea temporal, ¿no? Seguimos en Nueva York, donde el Capitán se enfrenta contra el Capitán en la lucha por la siguiente gema, la cual está en este maletín, aunque vemos que se ha teletransportado junto a los Capitanes. Durante el forcejeo se cae la brújula con la foto del agente Carter, y vemos que los cristales que están alrededor se multiplican. Cuando el Capitán América está a punto de ser derrotado, menciona a Marta. O sea, a Bucky, perdón. Así que el Capitán del pasado se despista y es vencido. Morag, 2014. Al llegar a este planeta ocurre algo extraño. La Nébula de 2014 recibe imágenes de la Nébula del presente. Lo raro es que la otra no se entera de nada, cuando se supone que hay una conexión entre ellas. Una vez con la gema, Máquina de Guerra se va con ella, pero Nébula queda atrapada por su conexión con la otra Nébula. Eh, vale. En fin, que la capturan y le quitan la partícula Pym que llevaba. Asgard, 2013. El plan es extraer la gema del cuerpo de Jane Foster a través de un extraño aparato que tiene Rocket. ¡Esto se lo han sacado totalmente de la manga! ¿Cómo es posible que hayan inventado un aparato que pueda hacer eso cuando los asgardianos no tenían ni idea de cómo hacerlo? Thor llama a su martillo, y parece ser que sigue siendo digno a pesar de estar más gordo que el Pimpinelo. Como Loki huyó con el teseracto y a nuestros amigos les quedan pocas partículas Pym para viajar en el tiempo, deciden ir a 1970 a por ambas cosas. El cómo se infiltran en una base militar y llevan uniforme es todo un misterio. El Capitán adivina dónde están las partículas y se las lleva, mientras Tony se lleva el teseracto. Por cierto, esta señora del ascensor debía ser la abuela de Samuel L. Jackson porque son iguales. ¡Hola! ¡Soy la abuela de Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Una duda que tengo, ¿con los viajes se curan las heridas mágicamente o cómo va esto? Vormir, 2014. Clint y Natasha se encuentran con Cráneo Rojo, el cual les dice que si quieren la gema, tendrán que perder aquello que más aman. Entonces se pelean por suicidarse. Si yo estoy ahí, la pelea termina en 5 segundos, porque no me peleo, dejo que el otro se suicide. En fin, finalmente la que gana es Viuda Negra, aunque esto me resulta muy confuso. O sea, ¿no se supone que tienen que perder lo que más aman? Lo que más quiere Clint es a su familia, no a la viuda. En fin, que por conveniencia del guión, recupera la gema. Los Vengadores regresan, y Clint les dice que la viuda se sacrificó, pero se les pasa pronto, y Tony crea un guante capaz de canalizar el poder de las gemas. Mientras tanto, la Nebula del pasado se ha hecho pasar por la otra, y prepara la máquina del tiempo para poder traer a Thanos y compañía. Se suponía que hacían falta partículas Pym para un viaje en el tiempo, y Nebula ya usó la suya para volver, con lo que no queda muy claro cómo es posible que traiga una nave. Además, también se suponía que era una partícula por persona. Banner se pone el guantelete y chasquea los dedos, con lo que vuelven a la vida todos los que murieron con el chasquido de Thanos, incluida la mujer de Clint, que le llama por teléfono. Eh, ¿tras cinco años su móvil sigue teniendo batería? ¿Han estado pagando la línea durante cinco años por si acaso esa mujer volvía? Bah, da igual, Thanos bombardea al cuartel de los Vengadores. Clint recoge el guante y huye de unos aliens random, mientras tanto la Gamora del pasado se une a la Nebula del presente. Llega el momento del enfrentamiento con Thanos, así que el Capitán, Thor y Iron Man se enfrentan al calvo malvado. La Nebula del pasado se lleva el guantelete, pero la Nebula del presente la mata. El Capitán América resulta que es digno de levantar el martillo de Thor, y por supuesto sabe manejarlo a la perfección. ¡Claro que sí! Es lo mismo lanzar un escudo que tirar rayos, ¿no? Thanos le intenta cortar los piríndolos al Capitán, así que lo sentimos por la gente Carter. Y no conforme con eso, le destroza el escudo. De repente aparece un ejército y un montón de naves sin sentido alguno. Eh, bueno sí, porque los guionistas querían una batalla épica. Así que en el mismo momento, casualmente, también se abren un montón de portales con los guerreros que murieron y los que no. Clint, en lugar de huir lejos de la batalla con el guantelete, sorprendentemente está ahí en medio, y Banner le dice que hay que devolver las gemas. Así que Scott les dice que pueden usar la furgoneta para viajar en el tiempo. ¡Pero vamos a ver! ¿Está todo reducido a escombros menos la furgoneta? ¡Venga ya! Scott y la avispa ponen en marcha la máquina. Mientras tanto, Black Panther corre con el guantelete. ¡Espera, un momento! ¡Dale atrás, Pimpinello! ¿Qué hace Scott ahí? ¡Se supone que está en la furgoneta! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal?! Thanos intenta recuperar el guantelete, pero Wanda se lo impide. Por cierto, Wanda, eh, escucha. Yo no sé si tienes el cuello sucio por la ceniza y luego te lo has limpiado o qué. Además, ¡se te ha movido el colgante, chata! El guantelete va pasando de uno a otro y cuando aparece que Peter Parker lo va a perder, casualmente lo ve el Capitán América y lo rescata con el martillo de Thor. Antes de lanzarlo podemos observar que entre estos dos troncos no había nadie, pero al cambio de plano aparece un calvo mágico. La Capitana Marvel y todas sus amigas, que casualmente estaban ahí todas juntas, se abren paso para llegar a la furgoneta, pero Thanos la destruye. El calvo malvado es capaz de derrotar incluso a la Capitana. Tony Stark le hace un truco de trileros a Thanos y le quita las gemas. Así que se toma su tiempo para decir que es Iron Man, mientras las gemas le están matando, y luego da un chasquido para eliminar a Thanos y compañía. Tony se muere y se van despidiendo de él. Luego se organiza un funeral por su muerte. Pero, ¿y el funeral de Viuda Negra? ¿Ya no os acordáis de ella? ¡Desagradecidos! El Capitán América es el encargado de llevar cada una de las gemas al momento en el que se las llevaron, además del martillo. Y aquí me surgen muchísimas dudas. ¿Cómo le meten de nuevo la gema a Jane Foster? ¿Qué pasará cuando el Capitán América se encuentre con Cráneo Rojo? Recordemos que eran archienemigos. ¿Y no le parecerá raro al ejército encontrarse una gema en lugar del teseracto? ¿Y la gema que estaba en Morag en una bola dentro de un campo de fuerza? ¿La va a meter ahí sin más? ¿Cómo lo hará para no quemarse la mano? Pues claro, no explicamos nada de esto y distraemos al público con un Capitán anciano, que prefirió quedarse con la chavala en lugar de explicar estos agujeros argumentales. Fin. Yo soy... Inevitable. Y yo soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!